Un hombre de 50 años fue asesinado anoche en Gutenberg y Pellegrini, en la zona oeste de Rosario. Según testigos, Marcelo Fabio Barbona se resistió a un asalto. Todo ocurrió en la parada de colectivos que está sobre la avenida. Y según indicaron, desde el centro de emergencias del CIES, murió en el acto, producto de la puñalada en el tórax. Investiga personal de la comisaría sexta. Era un vecino, vivía, yo la verdad que lo conozco, de que va y viene, que uno lo va a pasar nada más. ¿No decían que fue muy rápido todo anoche? A mí me parece que sí, que fue rapidísimo. Yo cuando me dijeron, va mi nieto, me contó. Pero fue una cosa tan rápida, no sé. No, ni idea. Pero estaba supuestamente en la parada de colectivos. Realmente él estaba sentado y esperando el colectivo. Aparentemente, no sé. ¿Tarde a la noche? Mira, ¿qué hora habrá sido? ¿Día y media? ¿O once? No sé si era día y media, me parece que era un poco más temprano. La verdad que era... Temprano era. Pero no era tanta. ¿Él trabajaba de noche? A mí me dijeron que trabajaba en el PAMI, no sé si será cierto. Aparte tenía la señora internada, no sé si llevaría a lo mejor algo a ver la señora. Y por lo que dicen, ¿fue un intento de robo? ¿Se resistió? Dicen que fue un intento de robo, pero no alcanzaron a robarle, me parece. Que después que lo hirieron, me parece que quedó ahí la mochilita tirada en el suelo. Oye, aparte que le van a robar, pobre hombre. Sí, vivía acá. Sí, vivía acá a dos cuadras. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está el barrio? El barrio, ya te digo, está re peligroso, acá no podés. La gente que viene a tomar colectivo, ya te digo, acá no se usa más cartera, nada. La gente que viene a tomar colectivo, ya te digo, acá no se usa más cartera, nada.